Antes de comenzar el vídeo señores, muy importante como siempre dejarle un buen me gusta al vídeo que es totalmente gratuito y ayuda un montón y durante cada inversión de este vídeo estoy mencionando cuando se vende por si alguien es nuevo y no sabe cómo va el sistema de inversiones que estamos haciendo o el por qué estamos invirtiendo en eso cuando se vende, todo lo resuelvo en este vídeo dicho esto, seguirme en Telegram que es totalmente gratis y notifico de todo y vamos con este vídeo si estás buscando la página más segura y más barata para comprar monedas, mira qué pedazo de precios de hecho, con mi código ST5 tendréis un 10% todo descuento en vuestra próxima compra no te olvides de utilizar mi código porque te salen muchísimas más baratas link en la descripción bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal en el día de hoy os voy a traer un vídeo con nuevas inversiones y nuevas cosas que vamos a hacer para esta semana recordad que este vídeo lo estoy trayendo siempre los viernes a la hora de siempre suelo subir, si hay fútbol seguramente lo suba a las 10.55 si no hay fútbol lo subo a las 10.35 siempre lo suelo subir, si hay un partido interesante pues lo suelo subir a las 10.55 si no es muy interesante lo suelo subir a las 10.30 o 35 así que durante esta hora si alguien quiere saber la idea o la hora a la que solemos subir los vídeos que sepáis que suelen ser los martes y los viernes siempre tenéis vídeos a esas horas que os acabo de mencionar bueno durante este vídeo pienso ya diferentes recomendaciones y diferentes inversiones que vamos a estar haciendo porque recordad que se viene evento de trofeos de titanes que son cartas que la verdad que están muy bien con héroes y iconos yo creo que no lo sé exactamente pero puede ser que a lo mejor saquen algún SDC de iconos o SDC de héroes que pidan por ejemplo platas y los jugadores se pongan caros o los bronces si se pongan caros, vimos anteriores semanas que los bronces se están poniendo a casi 450 monedas y los platas tampoco es que estén teniendo un resultado muy loco pero puede ser una buena opción de inversión por si acaso por si alguien me pregunta oye super invierto o no vale, esta semana directamente os voy a comentar en este vídeo una recopilación de las cosas que vamos a hacer y la gente que ya tenga estas inversiones hechas que sepa cuando vamos a estar pensando vender este tipo de inversiones vamos a hacer como una pequeña recopilación de lo que hicimos la semana pasada pero también se van a implementar otras inversiones por si acaso en este caso directamente vamos a ir al bueno, vamos directamente a las inversiones que os quiero recomendar primeramente vamos a ir a los bronce únicos vale, en este caso podéis ver que todos los bronce únicos a día de hoy y ahora mismo están en absoluto descartes, se pueden comprar sin ningún tipo de problema de hecho os recomiendo que empujéis, que os llenéis de mil cartas porque los bronce únicos últimamente están dando mucho mejor resultado que los platas así que si tienes monedas y puedes invertir 150k te compras directamente mil bronce únicos a 150 monedas todo a descarte, todo de empujas ya podéis ver que esta carta no la han comprado así que se puede comprar empujas perfectamente por 150 habrá gente que compra los 200 pero si ponéis aquí en el precio máximo ponéis 150 podéis ver que las cartas que están a 10 calas la gente no las va a comprar si tú las pujas directamente a 150 te las va a poder comprar sin problema porque nadie va a comprar una carta a 10k o sea que no creo que te las sobrepujen pero bueno, en ese caso bronce únicos por 150 por si sacan algún SDC durante estas semanas de evento que vamos a tener porque no sé si será una semana o dos pero tenemos estas inversiones hechas y preparadas por si acaso el sábado sacan algún jugador de icono en SDC o algo así en caso de que lo saquen antes pues bueno, la gente que haya invertido por parte del DIP y lo haya visto, pues eso que se lleva los plata únicos pues bueno, no sería mala opción pero es cierto que durante esta semana no hemos tenido un resultado tampoco muy loco están literalmente por 300 monedas y se pueden comprar súper fácil empuja 250 si tienes monedas que te sobran y no sabes qué hacer con ellas pues no es mala opción por si acaso en un futuro no te digo que sea este sábado ni el siguiente pero en un futuro puede ser que sea una buena opción de inversión por si acaso se piden vale, entonces si queréis comprar a Descartes siempre es bienvenido en cuanto a oro comunes recordar este evento llama mucho la atención tener en cuenta que tenemos héroes y iconos con este evento entonces si sacan player picks yo creo que se podrían poner muy caros los oro comunes a día de hoy podéis ver que están todos súper baratos o sea si queréis comprar oro comunes para hacer stock y también tenéis monedas para ello como hicimos la semana pasada para el que no haya vendido que se lo siga guardando y compre más si puede comprarla 300 se empuja y en caso de que suban a 650 si compras a el precio que estoy recomendando estarías ganando casi 317 monedas por carta si compras 1000 cartas serían 317000 monedas si compras 2000 cartas pues ya sería el doble de 317000 que estaría súper bien vale así que este es el consejo más o menos de esta semana con estas cosas que os he recomendado vale ahora en cuanto a medias ojo al dato porque se recomendaron comprar 82 para meterlas en el club no se han vendido porque esta semana no se han utilizado vamos a ver si esta semana da de sí y suben de precio 82 como dije en su momento a descarte os la metéis en el club y ya está simplemente hacemos stock de club de media 82 hay un montón de media 82 para comprar sin ningún tipo de problema podemos ir aquí a all y ver todas las cartas que están por estos precios simplemente apreciamos aquí que ponemos 750 bueno diría que 800 incluso para ver si hay alguna que otra carta que esté por ahí y bueno podéis ver todas estas cartas vale que podéis comprar sin ningún tipo de problema todo esto de descarte los podéis meter en el club y súper fácil vale hay un montón de cartas que podéis comprar de media 82 absoluto descarte podéis hacer stock de lo que queráis incluso de cartas solo comunes podéis comprar en el night pin un poco más barato en vez de 750 pues las podéis comprar por 650 todo esto stock de club las metéis para adentro y si da la ocasión de que esta semana se empiece a hacer muchas picks sacan mejoras sacan de todo porque la gente quiere conseguir sus jugadores pues lógicamente se podrían poner muy caros media 83 yo os digo 950 buen precio pero mientras más barato mejor si ya has comprado media 83 no te preocupes guárdalas para esta semana para ver qué sucede normalmente se suelen vender lunes martes o miércoles estoy diciendo cuando se vende cada cosa lo común es para las mejoras y las picks cuando sacan mejores picks lunes martes así que durante estos días tocará vender esas cartas 83 lunes martes miércoles que se enfocan más a SBCs como revisiones partibaj y tipo de esto que puede ser súper interesante vale media 84 es cierto que yo en el grupo VIP en su momento recomiendo comprarlas por 3,2 están por 3,8 lo cual esto también es bastante bueno y significa que ahora mismo si queremos vender podemos sacar un profit yo el que tenga no vendería por 400 monedas o 500 monedas si quieres vender y recomprarle este bien a la hora del contenido no es mala opción tampoco 3,000 monedas por cada carta de 1,84 me parece un precio perfecto si no 3,100 o 3,200 media 85 se viene un SDC muy potente que aparentemente tenemos a la espera de que llegue todavía que es SDC sabéis que es el SDC de Icolo de más 90 de Totti Foodverde y de Prime vale o sea lo tenemos por ahí a la espera creo que puede ser una muy buena oportunidad aunque creo que también pedirán media muy alta no es mala opción antes de comprar 85 de media prefiero comprar bueno 85 de media puedes comprarla perfectamente pero antes de comprar media 85 de oro compraría media 85 de is que es mucho más seguro de hecho todos los if yo los tengo comprados en 11k así que cualquier media 85 por 11k 11,500 estaría muy bien antes de comprar 85 de oro vale comprar if porque el riesgo es mucho más bajo quien te dice que la media 85 puede ser que a lo mejor bajen a 8000 monedas o 8,500 lo dudo puede pasar sí pero más seguridad te dan esas media 85 de if así que comprar antes eso que lo demás media 86 no las tocaría tan por 15 si las veis por 14 o 13 guay pero mientras tanto no media 87 este SDC es muy importante y muy bueno raro sería que nos pidiesen media 87,88,89 87 yo compraría por 18,500 88 compraría por 26 89 compraría bueno siempre hemos comprado por 34,35 están por 38 es un precio alto si a la hora del contenido del viernes o a la hora que estoy subiendo el vídeo veis las 81 por 35 hacer en el ping a 34 88 si las veis a 26 compras 25 siempre un K por debajo 500 horas más barato sin problema si las 87 las veis un poquito más bajas incluso que dice oye están todas por 18 comprar a 17,500 17 no me sea ahí de comprar 18 comprar un poquito más barato ahora las media 90 y 91 pues se han disparado vale las media 91 están carísimas o sea no compensa comprarlas a 10 de hoy están en un precio súper alto estas medias yo ninguna las compraría tanto 90 como 91 y 92 la verdad no las compraría porque creo que están muy altas y para terminar el vídeo quiero mostrar una de las cosas que son los IF los IF señores se pueden comprar 10K en el Nipin todas las cartas si no habéis hecho stock creo que es buen momento tanto de medias 80 en adelante hasta 84 vale si no habéis hecho stock de medias 80 a 84 de IF comprarlas al mínimo precio ¿cuál es el mínimo precio? pues mirad de medias 84 ahora mismo el precio mínimo en sí de la carta son 10,250 pues tú compras 10,250 empujas te lo metes en el club y así con todas las cartas que puedas más de lo mismo con la media 83 pues compras todas las cartas de M83 que puedas ver por aquí que digas hostia ¿cuál es el precio mínimo de la 83? pues más de lo mismo podéis ver que la media 83 están por 10,250 el precio mínimo lo mismo con la 82 y con la 81 podéis comprar en 9,900 lo cual yo compraría el Sniping a 10K directamente que te van a salir cartas seguro y te compras todas las que puedas así con prácticamente todas ¿vale? incluso diría que 77 en adelante de 77 84 compráis el Sniper y la meten en el club quién sabe si sacan algún S&T y se ponen súper caras ¿vale? esto va a haber una recomendación de inversión con todas las cosas que se pueden hacer para esta semana de cara a los próximos S&T recordar que tenemos S&T muy importantes que vienen durante esta semana así que no descartaría ni haría la opción de no invertir nada porque creo que es muy buena opción y siempre comprando por estos precios no deberé tener ningún problema y más con los S&T que son precios o medias que están vamos regalados los S&T que no podéis comprar con muy poco riesgo a día de hoy dicho esto esto lo estaremos vendiendo como he dicho durante todo el vídeo y recomendando cada cosa las medias altas obviamente de 85 en adelante sería para el domingo en caso de que las 85 no se vendan las venderíamos lunes, martes y miércoles los bronces y los platas son para los sábados si no es este sábado pues será el siguiente y los solo comunes que hemos mencionado para comprar descartes por si sacan picks sería para el martes por la escasez de que la gente está haciendo mejoras y elecciones y al final quieren farmear y hacer este tipo de cosas para encontrar esos nuevos jugadores así que dicho esto señores espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre dejarle un pedazo de like suscribirse al canal que es totalmente gratis y nos veremos en la próxima y en próximos vídeos chao chau 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 chau